A las pocas semanas de comenzada la pandemia, hubo una campaña para contrarrestar la circulación de información falsa o las denominadas fake news vinculadas al coronavirus. Incluso se armaron grupos de científicos dedicados a desmentir cada una de las noticias que confundían y mentían. Encabezado por Soledad Gori, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, un grupo de científicos y periodistas empezó a dar luz ante los errores que circulaban por las redes sociales y los medios de comunicación referidos a la pandemia. El proyecto Ciencia Anti-Fake News se consolidó con 15 científicos y científicas del CONICET. La tarea fue fabulosa porque salieron al cruce de más de 100 noticias falsas, que igualmente siguen circulando, pero ahora con un poderoso freno de la rigurosidad científica. Es más complejo esa tarea cuando hay que enfrentar la mentira institucional. Es decir, cuando es una decisión política de un gobernante y cada día la consolida en conferencias de prensa con un impresionante dispositivo de cobertura mediático. De eso se trata las presentaciones matinales del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, cuando dice que la situación de contagios en el distrito más rico del país está estabilizada en una meseta. Desde comienzo de agosto lo repite sinvergüenza y esa descripción es el justificativo para más y más flexibilización y por consiguiente más y más contagios y el saldo dramático de más y más muertes. Vamos a los números. El periodista David Cufré, compañero de la sección de Economía de Página 12 y amigo, publicó en su cuenta de Twitter la siguiente evolución. El promedio de contagios diarios en la Ciudad de Buenos Aires de las últimas cuatro semanas pasó de 910 a 1173, luego a 1283 y este viernes 4 de septiembre a 1321. La curva del coronavirus va para arriba, no está amesetada. A ver, para que quede claro, pasó el promedio semanal de contagios diarios de 910 a 1321 casos. El 7 de agosto había 68.219 contagiados, hoy casi un mes más tarde son 101.034 contagiados. Le voy a sumar un datito. En cuatro semanas aumentó 45%. La meseta de Quirós, la meseta de Rodríguez Larreta, es la más loca del mundo. Es una curva en ascenso. Semejante engaño solo es posible por el despliegue de un dispositivo de cobertura mediática que ningún gobierno tuvo desde 1983. No hay casi cuestionamientos ni observaciones críticas a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que le niega computadoras a 6.500 niños vulnerados y que los quiere enviar a las aulas con riesgo de contagios. Pero tiene recursos para pintar calles para hacer una simulación de protocolo gastronómico. Cualquiera que recorra las calles verificará que los protocolos en la ciudad de Buenos Aires son una inmensa ficción. Es impactante el tratamiento informativo de lo que pasa en Cava. No se trata solo de los medios del grupo Clarín, que ya se sabe que están en la primera línea de fuego del periodismo de guerra. Los noticieros de Telefe, por ejemplo, son otro ejemplo de la campaña anticuarentena con un discurso cínico de Hay que cuidarse, pero pobres quienes no pueden abrir. Esto se repite en casi toda la red de medios. Hubo intervenciones públicas a nivel institucional de terapistas y psicólogos que fueron casi ignoradas. Una de esas intervenciones fue la del colegio de psicoanalistas que advirtió en un comunicado que la apertura de actividades y, por tanto, la mayor circulación de la población coincide con un relajamiento de los cuidados necesarios para evitar los contagios. No es de extrañar lo que ocurre. Los psicoanalistas conocemos muy bien dos mecanismos primitivos del funcionamiento psíquico ante situaciones traumáticas, el rechazo de la percepción de los datos de la realidad y el mecanismo de la aceptación y negación simultáneos de dicha percepción, lo cual lleva a una suerte de negacionismo, en muchos casos alimentado por los medios que generan conductas sociales de un enorme riesgo individual y colectivo. El comunicado continúa diciendo Recomendamos a quienes tienen la indeclinable responsabilidad del cuidado de la vida de los ciudadanos que, primero, informen sin eufomismo la situación que estamos viviendo, haciendo un uso correcto de los datos estadísticos y evitando la manipulación política de los mismos para poder producir acciones acordes con la gravedad de lo que ocurre. Esto lo agrego yo. Obviamente este punto está dirigido a Quirós y a Rodríguez Larreta. Vuelvo con el comunicado del Colegio de Psicoanalista. Punto 2. No generen confusión y falsas expectativas con actos como la apertura de actividades o transmitir que todo está mejorando, incluyendo en estos anuncios sobre vacunas que aún no han sido comprobadas en su eficacia. Tres. No difundan cifras de ocupación de camas de UTI, o sea, de unidad de terapia intensiva, que no se corresponden con la realidad. Cuarto. También ubiquen en el centro de la agenda estatal este tema, quedando los demás en un lugar secundario. Para finalizar, el Colegio de Psicoanalistas dice Estas recomendaciones intentan evitar que en los comportamientos de la población prevalezcan los mecanismos psíquicos mencionados, favoreciendo el negacionismo de la pandemia y la contagiosidad del virus, lo que puede tener efectos devastadores en el sistema sanitario y por lo tanto costar la vida de miles de ciudadanos. En momentos de confusión y de avance deshumanizado de la derecha, que postula en la práctica que muera quien tiene que morir, desde Cheque seguimos apostando a la construcción colectiva, a la solidaridad y a cuidar la vida, abrazándonos al consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.